¿Qué más trayectoria tiene en el tema y más conocimiento tiene? Octavio, muy buenas tardes. Pablo, Gago y la Melga te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto conversar con ustedes. Gracias por atendernos. Octavio, yo hablaba de tu trayectoria. Contanos, ¿cuánto hace que estás en Ambiente de Nación con este tema de bosques? ¿Cuánto tiempo, señor, que está ahí? Bueno, yo he sido director del área de Agricultura cuando en el año 92 se crea la Secretaría de Ambiente de la Nación. O sea, yo era director de Suelo y Medio Ambiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 91. Se crea en el año 92 la Secretaría. Y bueno, fui durante muchos años director de Conservación de Suelos y siempre vinculado al tema de Ambiente. Durante 21 años he sido director de allí. Y siempre vinculado con el tema de suelos, bosques, fauna. Tengo 31 años en la casa desde su creación. 32 va a ser en abril, mayo, que fue el año en donde se creó. Pero de ahí mi relación, digamos, del trabajo. Yo soy una persona, ingeniero agrónomo, que he trabajado hasta en los equipos que crearon y redactaron, corredactaron la ley de bosques en su momento, porque la llamada ley, que en su momento se llamaba ley Bonasso, que era como había salido la primera tema. Nosotros hemos participado técnicamente de algunos artículos y de las reglamentaciones. Bueno, en fin, son muchos años de trabajo en el Estado argentino. Y ya hemos pasado diversos gobiernos, diversas coyunturas, pero digamos, hay una ley que ya lleva 15 años en funcionamiento, digamos, con buenas y malas imperfecciones y deberes, pero que ha logrado en principio detener en una tasa sustantiva los desmontes en la Argentina. Justamente, hablás de la ley y hablamos de una ley que se cumple, hay una ley que nos asegura que la deforestación no siga creciendo, pero según algunos informes se dice que un tercio de la deforestación sigue siendo o se realiza en áreas protegidas. Y que algunos ONG, algunas organizaciones, dicen que no se respeta la legislación vigente. Contanos un poco de tu mirada desde la Nación, cómo lo ves, y apuntamos un poquito el tema también a las provincias. Bueno, en principio, en el año 2007, la tasa de deforestación en la Argentina alcanzaba los 750.000 hectáreas por año. O sea, casi 800.000 hectáreas por año se desmontaban en la Argentina en el periodo, en el año previo al año 2007. La ley empieza a recibir financiamiento concreto, después se discute, y el primer financiamiento es en el año 2010. Hoy estamos en el 2024 y la tasa de deforestación anual es de 200.000 hectáreas. O sea, que ahí hay una reducción sustantiva de la tasa. Ahora, de estos 200.000 hectáreas también hay que hacer una división entre lo que son los desmontes autorizados o legales en las zonas verdes, donde se autoriza el cambio de uso de suelo, para que sepan ahí, los bosques en la Argentina están pintados de tres colores en el ordenamiento, verde, amarillo y rojo. Los rojos son de alto valor de conservación, no deben ser utilizados, deben ser conservados. Los bosques amarillos pueden ser sujetos a producción, pero deben mantenerse como bosque. Y los bosques de color verde pueden mantenerse como bosques o pueden autorizarse, bajo determinadas condiciones, el cambio de uso de suelo, o sea, dejar de ser bosque. Estas 200.000 hectáreas contemplan esos bosques autorizados. Pero, en líneas generales, cada una hectárea que se desmonta autorizadamente en verde, hay otras dos hectáreas que se desmontan ilegales. O sea, que el 60 y pico por ciento de esas 200.000 hectáreas son desmontes ilegales que no debieran haberse ocurrido, no debían haberse ocurrido en función del color, ya sea amarillo o rojo, que tenían en su ordenamiento. Acá está una primera lectura. O sea, la Argentina ha bajado su tasa de deforestación, pero la Argentina todavía, el 66 por ciento de las tierras que se pierden, son desmontes ilegales. Las causas, Octavio, ahí serían expansión de la agricultura, la tala, el aumento de tierras, ¿cómo lo van a ustedes? Desmonte para agricultura, desmonte para ganadería, desmonte en la Patagonia para desarrollos inmobiliarios, o en algunos otros lugares, incendios que generan pérdida de bosque también. En algunos lugares ese incendio después, esa tierra puede volver a recuperarse, en otras no. En fin, hay diversas en el país. En el norte, por decirlo de alguna manera, los desmontes son causados por topadoras y cambio de uso de suelo, es por ese tema, en el sur, prevalecen mucho los incendios forestales, muchos de ellos provocados por algún interés particular. Aquí el tema es, lo que hay que ser muy claro, es hay que analizar los términos de la ley, qué es lo que se está, cómo se está desarrollando, cómo está impactando, no solo ambientalmente, sino socialmente y económicamente, pero hacer una clara diferencia entre lo que es la autorización legal de un cambio de uso con las acciones ilegales de desmonte en cualquier territorio del país. Por lo tanto, si pudiéramos lograr detener el desmonte ilegal, estaríamos bajando en un 66% la tasa de desmonte de la Argentina, que ha bajado en los últimos 15 años, como le he dicho. Y acá la pregunta es entonces, ¿de quién depende poder bajar ese 66%? ¿Y quiénes dan las autorizaciones desde desmonte en las provincias? Nosotros tenemos un sistema que se llama SAT, Sistema de Alerta Temprano de Deforestación. Nosotros es la República Argentina. Tiene un sistema, en la dirección de bosque se opera, en donde cada 15 días, a través del cruce de tres satélites, tomamos todos los cambios de uso que hubo en los bosques en la Argentina. Ahí se detectan pequeños lugares en donde había bosque hacía 15 días y ahora no lo hay, por varios motivos. Eso se monitorea, se pasa a papel, se hace un estudio más detallado, o sea, se baja a otro satélite para ver el detalle y se le envía cada 15 días a cada provincia un informe diciendo, hemos detectado este sitio en donde hay un cambio de uso, necesitamos conocer si se trata de una autorización legal, si se trata de alguna obra pública, si se trata, o sea, porque los desmontes pueden ser calles cortafuegos o una ruta que se está trazando, o sea, hay diversos motivos por los cuales puede pasar, o si se trata de algo ilegal. Esto las provincias lo tienen cada 15 días, sistemáticamente, muchas de ellas proceden haciendo automáticamente una inspección, tomando intervención el fiscal de Estado, o en otras a lo mejor hay una respuesta más lenta, digamos, pero la Argentina tiene una herramienta disponible, está en uso, las provincias lo saben, tienen en el año 2023, hubo 13.000 alertas, para darse una idea de lo que estamos hablando, de las cuales algunas se trataron de obras previstas, otras de desmontes autorizados, otros de incendios que salen en el sistema, y otros de desmontes ilegales. Lo que nosotros hemos tenido hace días atrás, una reunión en el COFEMA, con todos los ministros de producción y de ambiente del país, diciendo, queremos hacer eje central en el control del desmonte ilegal, porque ahí es un primer problema que hay que resolver, no podemos aceptar que personas sin el debido autorización correspondiente, y en áreas amarillas y rojas que no corresponde, estén desmontando en la República Argentina, eso es un control, digamos, lo estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad también, en el sentido de que todo lo que sea tránsito interprovincial de productos, tienen que venir con la debida guía, o sea, y por supuesto con las provincias, pero a lo que voy es, esto es una decisión de política fuerte, o sea, vamos a discutir la ley, hay que hacer los arreglos que haga, hay que hacer, pero desde el punto de vista de la ilegalidad, no podemos aceptar, tiene que mejorarse el control de deforestación en la República Argentina. ¿Y la responsabilidad es de las provincias o de la nación? El recurso tiene una responsabilidad primaria en las provincias, las provincias son los dueños de sus recursos, no son facultades delegadas, pero como hay una ley de presupuestos mínimos, en donde la nación establece esos presupuestos mínimos, y las naciones sus normas concordantes, hay un acuerdo, nación-provincia, de que la protección de los bosques tiene que ser una estrategia conjunta. Ahora, la inspección, la infracción, el juzgado, el fiscal que tiene que intervenir, es de la provincia en donde se produce el desmonte. Digamos, después hay juicios, como los tienen en la Corte Suprema, que a lo mejor algunas organizaciones hacen, a determinados estados, por cumplimiento o incumplimiento de determinadas cosas, pero la autoridad primaria que interviene, excepto que sea un desmonte en un parque nacional, entonces ahí intervienen los juzgados y el gobierno nacional, porque es territorio nacional los parques, pero los territorios provinciales intervienen las provincias. Y el sistema de alerta ayuda a acompañar a las provincias en controlar, o sea, el sistema les permite a las provincias tener una información que queremos mejorarla, o sea, es cada 15 días aspiramos a que la reduzcamos a unas semanas, pero bueno, ese es un poco, y en tiempo real, o sea, que cuando lo estemos viendo nosotros, la provincia también lo esté viendo, ese desmonte, como para poder actuar en tiempo real. Pero bueno, esa es la parte de control, ahí hay que ser un gran estricto, hay que ser estrictos, hoy hay tecnología satelital que nos permite identificar desde un foco de fuego hasta un desmonte en un cortísimo plazo, y cada vez va a ser más, porque la tecnología en ese sentido avanza, o sea, que lo que hay que mejorar son las decisiones del control y de la inspección en el tiempo y forma, para evitar un desmonte ilegal en la Argentina, eso lo tenemos que erradicar. Y eso, desde la Nación van a trabajar con el COFEMA, conjuntamente con las provincias, para poder mejorar, por ejemplo, en el Gran Chaco, se ha perdido una gran superficie boscosa, y tendrán que acompañar a la provincia del Chaco, por eso. Sí, claro, claro, a todas las provincias, las provincias hacen su propio ordenamiento territorial de los bosques, y nosotros hacemos lo que se llama la, digamos, hacemos un proceso de reconocerlo, ese ordenamiento, o señalarle algunas falencias, o solicitarle más información, para poder reconocer ese ordenamiento en la República Argentina. Esos son trámites que las provincias, cuando ordenan sus bosques, hacen la presentación oficial, en el caso del Chaco, lo ha hecho, han recibido algunas observaciones, y de organizaciones, el día viernes pasado, el Chaco presentó su ordenamiento oficialmente a nosotros, así que ahora nosotros vamos a analizar, y ver si se han dado los pasos, establecidos por el propio COFEMA, y las condiciones para ver si se lo acredita o no a ese ordenamiento, y en el caso que tengamos observaciones, se las enviaremos, digamos, para tratar de corregirlas, o revertirlas, o que aclaren técnicamente por qué han hecho determinadas cosas, pero esos son los pasos que hay con el tema del ordenamiento. El ordenamiento es muy importante, porque ahí marca un poco la política de conservación y de uso, que tiene cada provincia con los bosques. Cuando hablamos de caso de ordenamiento, Octavio, ¿podemos también poner como ejemplo lo que pasó en la cuenca forestal de Monte Quemado, donde ustedes participaron con la dirección de bosques y fauna de la provincia, para delimitar esta cuenca y poder protegerla? Sí, claro. Ese es otro de los aspectos novedosos. Nosotros estamos, con el apoyo de la FAO y del Fondo Verde del Clima, ejecutando un programa que se llama RED, o sea, Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada. Eso es lo que quiere decir RED está en inglés, pero eso es la sigla. ¿Qué es eso? La Argentina, a raíz de demostrar que la tasa de deforestación bajó, elaboró un proyecto RED, determinó una línea de base, esa línea de base determinó que la Argentina ha evitado emitir millones de toneladas de dióxido a la atmósfera, puntualmente 169 megatoneladas, por haber reducido la tasa de deforestación. Esos 169 millones de toneladas, solo el 11% del Fondo Verde del Clima las pagó, o sea, las monetizó a 5 dólares, y se consiguieron 82 millones de dólares para hacer determinadas actividades vinculadas a los bosques. Una de ellas es trabajar el tema de cuencas forestales. El concepto de cuencas forestales es nuevo en la Argentina, pero se trata ni más ni menos que áreas con bosques, en los cuales hay municipios, comisiones, empresas, caminos, gobiernos locales, comunidades aborígenes, comunidades criollas, o sea, un área en donde el tema forestal es central. Así como uno está acostumbrado a escuchar la cuenca lechera, y sabe que hay tambos, está la usina láctea, la fábrica de quesos, bueno, estamos acostumbrados a la cuenca lechera, bueno, de las cuencas forestales no hemos escuchado mucho. Y entonces, la idea es desarrollar estas cuencas, protegiendo el recurso, pero generando valor agregado en los productos que genera, industrializar como para que haya un impacto social y económico en la zona, si se produce carbón, fraccionar en origen para que no se venda granel, sino que tengan mejor ingreso por unidad de producto que se usa, después hay producción de harinas, de harinas de algarroba, de miel orgánica, de todos los servicios y productos y bienes que generan los bosques, en una estrategia común, regional, y que empiecen la política a pensar de que así como hay otro tipo de cuencas, hay una cuenca forestal, hay un sector del país que tiene una dinámica con el bosque, que hay que pensar socialmente, económicamente, industrialmente, pensar en las exportaciones que esa área pueda generar, a través del cuidado también de los bosques. Por eso también hablamos de cuenca forestal, y podemos hablar de cuenca forestal en Salta, donde en Salta podría ser un ingreso el turismo. Claro, además, digamos, entonces, se han seleccionado en principio ocho primeras cuencas, que está con Caimancito en Jujuy, y Orán en Salta, el impenetrable en el Chaco, Yabotí en Misiones, la Copo en Santiago, Tolwin en Tierra del Fuego, toda la parte del bañado en La Estrella, y toda la parte forestal asociada en Formosa. Entonces, este concepto es nuevo, hay que trabajarlo, hay fondos, tenemos, y lo que hemos hecho el viernes pasado, es ir y reunirnos con los intendentes del lugar, los comisionados del lugar, la cámara que produce madera, la cámara, los que producen durmientes, o la industria maderera, la industria del carbón, las comunidades, asociaciones de pequeños productores de la zona, y plantear este escenario de trabajo integrado, con una vista de que el bien a proteger es el bosque, y el desarrollo tiene que estar asociado a ello, y para eso tiene que haber, o identificar, manejo y desarrollo agroindustrial asociado, o foresto industrial asociado. O sea, que no tiene que ser solamente de la madera, sino de los servicios que presta, como el turismo, ahí está el parque Copo también, en el departamento Copo, o sea que es un parque en el pleno corazón del Chaco, de la región chaqueña, que puede prepararse la infraestructura para recibir turistas que desarrollan toda la parte de fotografía, de conocimiento de especies, en fin. Así que ese concepto es nuevo, no es un concepto consolidado, hay que hacerlo, pero bueno, ese es el otro tema, porque acá en la República Argentina hablamos de la ley de bosques y pensamos solamente en la parte ambiental de la ley de bosques, el secuestro de carbono que generan los bosques, o el trabajo, o el cuidado de la fauna. Pero el bosque también genera riqueza, el bosque exporta el bosque, el bosque exporta miel orgánica, hongos disecados, instrumentos musicales de maderas argentinas que se exportan, rollizos de madera, palosanto, que es una especie que se exporta en Argentina, lenga, o sea, el bosque es además generador de riqueza. Y entonces hay que valorarla como lo que es, no sólo lo ambiental, que es muy importante, sino el impacto social que trae aparejado, en el sentido de que una comunidad que se puede instalar en un área de bosques y que se mantiene y crece, son migrantes internos menos al conurbano, de las grandes ciudades, entonces ese impacto social, además de no perder sus raíces, de cuidar su recurso, de vivir donde nació, eso tiene un valor social enorme. Pero además el bosque genera, como le digo, harinas, genera acerrín, genera un montón de cosas, algunas carbonillas que se exporta a Chile, y más o menos la exportación, nosotros estamos sacando el cálculo, la Argentina ha exportado el año pasado 150 millones de dólares de productos relacionados al bosque. Pero la ley recibe 10 millones de dólares. Entonces nosotros queremos demostrar en el próximo presupuesto, o en los que vengan, que conocer lo que produce el bosque hoy, que le falta manejo, detener la deforestación ilegal, ver cuánto exporta, cuántos turistas nacionales o internacionales van a parques nacionales a ver bosques. Bueno, esas son divisas que ingresan a la Argentina. Entonces, monitorear y conocer ese valor para después, ya sean la legislación, los diputados, los senadores, analicen el presupuesto, los próximos presupuestos, 2025 en adelante, y sepan que poner fondos en la ley es sostener esas inversiones ambientales, sociales y económicas. Esa es la mirada de la ley de bosques que le queremos dar, en lo cual, no puede haber desmontes ilegales, debe haber un cuidado del bosque y del ambiente, pero debe impactar socialmente, porque el bosque es un productor de riqueza, además de ambiente. Y esa es la visión que la doctora Lamas y el equipo que nos convocó aquí está desarrollando. Octavio, muchísimas gracias por los conceptos y nos quedó muy claro, así que vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando de forestación y de la ley de bosques en los avances del año y agradecerte el contacto. No, gracias a ustedes por interesarse en un tema tan importante para la Argentina, que además tiene ni más ni menos casi 50 millones de hectáreas en un país que somos 280 millones de hectáreas, o sea, uno de los países, el octavo país en superficie del mundo, o sea, que 50 millones de hectáreas de bosques es más de 400 de Europa, juntos. Eso es lo importante también. Octavio, gracias, muy buena semana, que sigas bien, ¿eh? Adiós, adiós. Hasta luego. Y era Octavio Pérez Pardo, director de bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.